Mangos de cerro, rápidamente, porque ya memoria no tengo y no quiero eliminar mis juegos wey A ver wey, dime, wey, panzas No quiero eliminar mis juegos wey, regañame El pinche viejo, te voy a dar el culo, que puta madre, en vez de que andes cogiendo allá O pueden ver este maguito de cerro Wey, no, no, wey, yo quiero un mango wey A ver, 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 a ver Esteban, Esteban, come wey, come ¡Ay! Wey, están bien buenos, no mames Estamos en pleno cerro, tragando mangos Como pueden ver Este mango yo no lo corte, pero Pues parece que no quiere Buenísimo el cabrón de cerro, y vieras que chulada Bueno, lo mejor es compartir Eso es bueno A ver, yo, 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 el otro lo voy a escapar Ahí están los mangos wey, para que están los buenos Para que lado wey, los de aca Bueno, los corte ¿Esos? Si, esos, esos ¡Eso no, wey! Por abajo wey Pura vitamina A, B y C amigos Esto es nutritivo En vez de comer comida chatarra Pueden comerse un manguito en el cerro Disfrutando de la naturaleza que nos Vemos alrededor de nosotros Con un ojo de agua Si, si, si quieren mangos venganse para aca Y lo tenemos todos Mango, naturaleza, convivencia, agua, agua, comida, comida, pescados en el arroyo ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Estamos, aparte del entrenamiento Esto es algo para adiestrarnos hacia diciembre De... Veintiuno de diciembre de dos mil doce Moriremos Jeje